Música Plaza Rural ya prepara su próximo remate para los días 16, 17 y 18 de este mes. Como prólogo de lo que será esta venta en un escenario muy particular, se realizó la venta especial Angus, donde hubo valores e excepción. De este remate realizado en el Centro de Convenciones de Punta del Este, hablamos con Fernando Indarte, integrante del consorcio. Sí, estamos en este remate de Plaza Rural desde el Centro de Convenciones de Punta del Este. Es un remate particular porque está dentro del marco del día que la raza de la Sociedad de Criadores de la Verde y Angus hace un evento muy especial, donde primero Plaza Rural hace el remate de todas las categorías, obviamente que solamente raza de la Verde y Angus, se permite alguna cruza en la Invernada, tienen que ser puros los vientres, y bueno, de noche es el día, la noche del Gala Angus, este remate que hace la firma Zambrano. Así que no es un remate más, para nosotros es una distinción, fuimos la primera pantalla que eligió la Sociedad de Criadores para hacer el primer Plaza Angus, así que bueno, súper contento de haber vuelto además, después de la pandemia, a este lugar y a este evento. Récord nuevamente, casi todas las categorías. Obviamente que uno cuando, ahora cuando lean los informes, va a sonar un poco exagerado, pero hay que tener en cuenta que nos olvidamos la calidad, que es muy difícil, cuando uno pone un promedio de 5.000, 4.000 terneros en un remate tradicional, hay de todo, y en este remate, de esta raza, de otras razas también, pero en este caso estamos con la Verde y Angus, tenés todo excelente, entonces es lógico y está bien que valga más que un promedio de un remate común. Yo creo que la gran noticia que tenemos semana a semana es la cantidad de animales que se faenan, obviamente que los precios todos queremos que suban, pero habiendo mucha demanda, habiendo mucha faena, es una demostración de que está funcionando todo el sistema, que está funcionando toda la cadena, y también te hace pensar que sigue la firmeza, porque se están hablando también de negocios para futuro, para 3, 4 meses o para adelante. No se ve nada en el horizonte que haga cambiar lo que es la realidad de hoy. El actual escenario mundial es propicio para la producción y colocación de alimentos, ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania afecta a una de las zonas agrícolas más importantes de Europa. De todos modos, una situación donde hay pérdida de vidas y destrucción, no es deseada por nadie, indicó Fernando Indarte. Estos conflictos nunca vienen bien, la verdad que es lamentable desde el punto de vista humano y político que esté pasando en el año 2022, que esté pasando una cosa que parecía que se había terminado, es muy lamentable. Y yendo a los mercados, nunca sabés bien cómo le va a pegar, porque distorsiona mucho, está más claro qué pasa con el trigo, es un país muy productor de trigo Ucrania y Rusia es muy productora de trigo, por lo tanto, el próximo año o año y medio, el abastecimiento de trigo del mundo se va a ver fuertemente distorsionado y van a haber unos valores exageradamente altos, ¿no? Así como de repente también va a subir el petróleo, que tiene su relación con el resto de las materias primas. A la carne no le veo gran influencia al Uruguay para ningún lado. Rusia en un momento era un mercado importante para nosotros hace muchos años para atrás y ahora prácticamente no nos compra nada. De todas maneras, es un país muy, muy grande, si empieza a tener problemas para producir y sale a comprar carne más fuerte, nos favorecería del punto de vista del precio de exportación del Uruguay. Que nos perjudique, no lo veo por ningún lado. La verdad que los cultivos están excepcionales. En general, hay algún cultivo de primera que sufrió mucho la seca en el mes de enero, hay alguna segunda plantada tarde que no se pudieron implantar, le falta alguna planta, pero en términos generales están a la altura del alambrado, con un desarrollo fenomenal. Estas lluvias que vinieron fueron justitas a tiempo, llueve nuevamente el fin de semana. El rinde ya se está formando con agua en el perfil del suelo, así que va a haber una muy buena cosecha. Bueno, los precios ni hablar que son excepcionales e inesperados. El agricultor no puede vender, quizás a veces la gente se piensa que el agricultor puede vender toda su cosecha. Hoy en 600 dólares no puede hacer porque no sabe cuánto va a cosechar. Pero de todas maneras, parte de su cosecha va tomando posiciones y ha ido formando unos promedios muy lindos. Así que ojalá, porque han venido, han tenido dos o tres cosechas complicadas, algunas en precios, otras en rendimiento, ojalá que se concrete esta cosecha para los agricultores y para todo el país.